Luego de que Sergio Meyer decidiera cambiar el rumbo de su vida y dedicarse a la política, una gran cantidad de personas expresó su opinión, señalando que Meyer tenía poca preparación para tener un cargo como diputado. El actor, que trabajó durante muchos años para Televisa, recientemente rompió el silencio sobre las críticas que le han hecho principalmente en redes sociales y aseguró que haber trabajado para dicha empresa es hoy un obstáculo en su vida. De acuerdo con las declaraciones que ofreció, debido a su pasado como actor, ahora todos dudan de su capacidad para estar en un puesto público. Sergio Meyer acusó que está sufriendo de discriminación ya que la gente le cuestiona sus conocimientos sobre política. El diputado por el Distrito 9 de la CDMX explicó que sí tiene antecedentes en cargos públicos, pues antes de convertirse en diputado fue activista por los derechos de la infancia y juventud. Su etapa como miembro de la sociedad en la ley de niños y niñas adolescentes fue de al menos cinco años. Además, resaltó que su campaña por la diputación requirió únicamente de 87.000 pesos, y que no utilizó publicidad alguna en paredes espectaculares ni medios de comunicación. Finalmente, expresó su respeto hacia las críticas y aclaró que él siempre se asegura de cumplir con su deber a pesar de no gozar de la aprobación de mucha gente, la cual quedó decepcionada luego de que aseguró que el show de strippers en el que participaba sirvió a las mujeres y a la lucha por sus derechos. Con información del diario Ni Diario Basta, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.